¡Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video! El día de hoy con un nuevo caso misterioso bastante particular, interesante Creo que yo ya había visto cosas de este, pero nunca me había interesado realmente en investigarlo Así que llegó finalmente el día de hacerlo junto a ustedes porque está bien, bien particular Vamos a hablar del caso de Ricky McCormick Ya les contaré toda la historia, pero antes no olviden seguirme en todas mis redes sociales Saben que tengo mil millones de redes No olviden también suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video También recuerden que tengo Twitch y mi segundo canal donde nos vemos también más seguido por allá Y hacemos otras cosillas que seguro les gustarán mucho Pero bueno, ahora sí, no quiero extenderme más, así que comencemos El caso de Ricky McCormick Ricky C. McCormick nació el 14 de junio de 1958 Y digamos que no se tiene una información súper extendida de su vida en general Pero sí algunas cosas importantes que se me hacen para decirles Él vivió de manera intermitente con su mamá, que era ya bastante mayor a lo que se piensa normalmente de un papá Ya era más anciana que considerada mamá Sin embargo, él vivió con ella en diferentes direcciones En el área metropolitana de Sant Luis a lo largo de su vida Dicen que a una temprana edad, también cuando estaba en la escuela secundaria Decidió abandonarla, pues comenzó como con un estilo de vida un poco decadente, por así decirlo Dice su familia que desde pequeño él ya comenzó a ser un chico bastante diferente O bueno, considerado diferente a los demás Decían que era bastante solitario y retraído frente a otros chicos E incluso de alguna u otra manera se le veía un poco ausente Y tenía un comportamiento inusual Muchos como que relacionaban esto con que tenía alguna especie de retraso, por así decirlo Mental o en su capacidad mental Y todo esto fue pasando desde que tenía una edad muy temprana Y las personas a su alrededor lo sabían Él saltó también en diferentes trabajos a lo largo de su vida También de pronto algo que lo limitó mucho fue esa capacidad que tenía Esa discapacidad que tenía mental Y pues obviamente no le otorgaban trabajos en muchos lugares Así que se la pasaba cambiando constantemente de trabajos Pero esto también, digamos que lo llevó a cometer algunos crímenes menores A medida que iba, digamos que recorriendo su vida Y es así también como comienza a tener relaciones con diferentes mujeres Dicen que tuvo cuatro hijos con tres mujeres diferentes Pero el tiempo después es apresado Pues la policía se da cuenta que él sostuvo una relación con una menor de edad La niña cuando digamos que atraparon a Ricky, por así decirlo Ya con dos hijos encima de él Tenía tan solo 14 años Es decir que él más o menos comenzó a tener relaciones con ella Desde que tenía 11 años Se le catalogó de pedófilo en su momento Pero pues no se sabía si fue también por parte de los dos Para este momento cuando se le procesó por todo esto de la menor Él cumplió una condena de tres años en la cárcel Y ya cuando sale de allí también Él comienza a presentar muchos problemas Digamos físicos y de salud Él obviamente no era la persona más saludable del mundo En realidad se fumaba más o menos una caja de cigarrillos diaria Y aparte unas 20 bebidas con cafeína también a diario Obviamente esto conllevó muchísimas cosas en su salud Entre esos problemas cardíacos y pulmonares muy recurrentes Que lo hacían ir al hospital Durante el tiempo en que todo esto ocurrió Él estaba también trabajando en una gasolinera En donde se comienza a rumorar que tal vez hacía algunos favores ilícitos A su jefe relacionados con pues tráfico entre otras cosas Pero ya les voy a extender de pronto un poco más esta información más adelante Y aquí es donde llegamos al momento de los hechos Respecto a este caso y ya les amplió más información de lo que veníamos hablando atrás Ocurre el 30 de junio de 1999 Una mujer está andando por una autopista muy cercana a un campo grande de maíz En West Alton, Missouri Esta mujer pasa por allí y se da cuenta que hay lo que parece ser el cuerpo de alguien En este lugar cerca de la carretera Ella hace el debido reporte a la policía Y cuando llegan se encuentran con un cuerpo sin vida de un hombre en un alto grado de descomposición Debido justamente a este alto grado de descomposición No lo podían reconocer tan fácil hasta que pues lograron A través de sus huellas dactilares identificarlo como Rick McCormick Era esta persona de las que les había estado hablando Y fue muy complicado iniciar digamos que la investigación Porque pues nadie se esperaba encontrar a este hombre en este lugar Y por el estado que ya les dije de descomposición tan alto en el que estaba Fue imposible determinar su causa de muerte Lo único que lograron encontrar fue un pequeño golpe en la cabeza Pero el resto no pudieron investigar absolutamente nada sobre su muerte Si se lanzaron varias teorías porque por esto esta época en donde lo encontraron Que era pleno junio, esto era verano en Estados Unidos Estaban en unas temperaturas muy altas entre 26 y 30 grados centígrados Y dicen que esto fue lo que probablemente hizo que el cuerpo se descompusiera más rápido Pensaban que llevaba más o menos unos 3 días muerto Que fue lo único que lograron determinar Pero se pensó que probablemente pues había sido asesinado en otro lugar diferente Y luego pusieron su cuerpo allí También hubo otra cosa bastante curiosa Y es que él estaba más o menos, bueno el cuerpo donde lo encontraron Estaba más o menos a unas 15 millas De donde Ricky vivía originalmente Esos son más o menos 24 o 25 kilómetros de distancia Y era bastante curioso porque él no tenía automóvil como llegar hasta allá Y tampoco existía transporte público que pasara por esa calle O bueno por ese lugar en específico Esto comienza a ser como un tema para la policía Porque no saben cómo llega ahí Sin embargo de una u otra forma tratan de hacer como una pequeña investigación Pero también como por el pasado de Ricky No es algo que presten mucha atención en su momento Sin embargo si se esfuerzan por tratar de saber qué fue lo que ocurrió Se lanzan diferentes teorías Inicia como unas averiguaciones un poco más profundas Para ver qué había ocurrido días antes de que encontraron el cuerpo Dicen que la última vez que vieron convidada a Ricky fue más o menos 5 días antes de que lo encontraran Es decir probablemente 2 días antes de morir En el hospital Y dicen que él había ido al hospital pues justamente por los problemas cardíacos y pulmonares Que les comenté antes Y decían que él se sentía pues muy mal Por esos días no estaba pudiendo como respirar apropiadamente Entonces a pesar de todos los médicos le hicieron sus exámenes Pero no encontraron nada así que pues lo devolvieron a su casa Su novia también comienza a hablar respecto a eso que ocurrió Y dice que días antes se había ido con pues por asuntos de trabajo a Orlando, Florida Esto era muy normal que él lo hiciera y ya después como que se abre algo más importante Y es que él se iba a Orlando constantemente de viaje Porque así se lo pedía a su jefe el dueño de la gasolinera donde trabaja Este hombre como les dije que les iba a extender la información Tenía negocios ilícitos respecto a todo tema de tráfico De estupefacientes entre otras cosas Y Ricky era como la persona que lo ayudaba Bueno sí como que le hacía los mandados a su jefe Dicen que para ese momento él fue con un objetivo de vender algunas cosas de marihuana Entre otro tipo de drogas Y cuando volvió su novia dijo que a diferencia de otras veces que ya había ido y regresado de este lugar Se sentía muy diferente Dijo que esta vez lo había visto mucho más angustiado Como con una sensación extraña Como si lo estuvieran como persiguiendo Algo muy parecido Y eso fue bien particular Pero ella no creyó que influyera Para ese momento hicieron toda la investigación Él vivía en el downtown de San Luis Como pues ya toda su vida había pasado Pero esta vez vivía en unas casas como que adapta el gobierno Para personas en condiciones como las de él Y vivía con su novia Llamada Sandra Jones Que es la que dice toda esta información a la policía Pero la verdad todo comienza a ser un misterio Digamos que la familia dice que no entienden que pudo pasar Se comienza a pensar sobre un tema de tráfico Entre otras cosas como pues de lo que él hacía Que ya voy a extenderles también esa información Pero por si la familia no entendía muy bien que podía hacer Porque ellos decían que no tenía enemigos Que justamente por su discapacidad Ellos creen que no tenía nadie que pues odiara a Ricky O que le pudiera hacer daño de alguna forma Y pasa algo muy curioso Es porque ellos hacen toda esa investigación A lo largo de ese tiempo Y no logran dar con absolutamente nada Que les dé pistas sobre este hombre O sobre lo que le pudo haber ocurrido Pero es hasta 2011 Donde la policía sacan nueva información sobre el caso Es decir, 10 años casi después de todo lo ocurrido Y es bastante curioso Porque la policía nunca le dijo a la familia Que ellos habían encontrado algo muy importante En el cuerpo de Ricky En el momento en que todo ocurrió La familia creía que él no tenía nada Pues además de pronto de su identificación Entre otras cosas Pues por las condiciones en las que vivía Y pues tampoco era una persona Que le fuera muy bien en la vida Por así decirlo Pero no sabemos también Por qué la policía ocultó esto Que ya ahorita lo voy a plantear mejor Pero básicamente lo que ocurrió Es que la policía saca a la luz pública Unas notas que ellos encontraron El día que hallaron el cuerpo de Ricky McCormick Y aquí está digamos que el misterio más grande Dentro de este caso Las notas contienen lo que se dice Que, bueno, el nombre que le pusieron Que es el código McCormick Básicamente eran unas notas Que parecían ser como los vouchers Que son los recibos de parqueadero O de cosas así En donde habían unas notas Encriptadas Escritas Eran varias notas Que se encuentran en la página del FBI En donde hay una mezcla de letras Símbolos Números Y hasta la actualidad No se sabe Qué son Obviamente se piensa como pistas Para tratar de resolver El asesinato de Ricky Pero no se ha logrado dar con esta información El FBI incluso todavía tiene pues abierta la página del archivo Para que las personas comiencen a ayudarlos ¿Qué pasó? Parece que la policía encontró estas notas Y ellos comenzaron a ir detrás de lo que podía ser un mensaje secreto Pero nunca lograron descifrarlas en todos esos años Así que ya cuando se quedaron sin posibilidad de descifrarlo Decidieron decirle al público como Ey, está esto, no tenemos ni idea qué es Si nos pueden ayudar a descifrarlas Incluso las notas Entran en el tercer puesto De los códigos indescifrables en la historia Primero está el del asesino del Zodíaco Después el del caso de Tamanshut Que este también está en mi canal si lo quieren ver Y después está este el código McCormick Obviamente la policía cree que Averiguar lo que significa este código Podría ayudar a descifrar el caso A saber el paradero de la persona responsable O de lo que le ocurrió realmente a Ricky Pero han pasado años amigos Muchos años Y nada que se sabe nada Obviamente ellos iniciaron haciendo sus exámenes Con criptólogos Un montón de gente experta en esto Que no lograron hallar respuesta Y ahora por internet también han tenido muchísimas personas Que han tratado de resolverlo Pero no se logra entender muy bien quién es O qué es lo que se trata de comunicar Con estas notas Y digamos que llegan las teorías principales Ahora sí respecto a este caso De qué pudo pasar Y también qué significan O qué podrían significar estas notas Lo primero es que Son simplemente garabatos Que alguien realizó Para distraer a la policía De la verdadera investigación Como son cosas tan particulares Que nadie ha logrado hallarle un sentido Dicen que probablemente El asesino O la persona implicada Con este crimen Realizó estas notas Solo para distraer la atención De la policía Y que no llegaran a él o a ella De una manera fácil o sencilla La segunda teoría es pues bastante interesante Y es sobre Ricky mismo Dicen que muchas personas están casi seguras Que él mismo fue el que las escribió Y esto genera como de todo tipo de opiniones Porque su familia habla al respecto Y dice que es casi imposible Que él las haya hecho Pues era un hombre completamente analfabeto O sea es decir Él no sabía escribir Él no sabía leer Él no tenía una educación propia Porque como les dije Él abandonó la escuela Desde una edad muy temprana Y comenzó a meterse como en el mundo oscuro A esa edad tan temprana Entonces no aprende muchísimas cosas Y su familia hacía que él No sabía ni siquiera escribir su nombre Entonces no entienden Cómo él podría hacer eso Pero la teoría Que lanzan muchas personas Es que probablemente justo Por esa razón Fue que las hizo Dicen que puede que O haya tenido relación Con su asesinato Alguna forma de él Darle a entender a las personas Quién fue el culpable Antes de morir Pero muchos piensan Que es algo de un nivel Que él probablemente no podría tener Si no escribía Y por otro lado Simplemente son unas notas Que él cargaba todo el tiempo Para recordar Cuando tomar sus medicinas La gente piensa Que lo que él hizo Fue como crear una especie De lenguaje Que él mismo entendiera Ya que no sabía leer Ni escribir A la hora de recordar Tomar sus medicinas O los planes Que tenía que hacer día a día Debido a los problemas pulmonares Que tenía Y todo esto Pues tenía que hacer Esas cosas Y dicen Que era su manera De ordenar su mente Porque hay una nota en especial Que parece como si fuera Una lista de cosas por hacer Entonces las personas Creen que esa lista Tiene que ver Es con Sus recordatorios mentales Sobre lo que tenía que hacer Para su cuidado Obviamente esta teoría Para mí tiene mucho sentido Porque Pues si yo Fuera una persona Que no sé leer Que no sé escribir En mi cabeza También me inventaría Una manera De yo misma Entenderme Lo que quiero O lo que necesito Recordar Entonces creo que tiene Una fuerza importante Esta teoría La otra teoría Habla de que es probablemente Un mensaje Encriptado Por parte De las organizaciones Criminales A las que él pertenecía Se piensa que probablemente Él solo era como El mensajero De estas organizaciones Y lo que pasó Fue que en eso Pues lo asesinaron Y le quedaron las notas Que él tenía que llevar A la otra organización Y ahora es un gran misterio O se piensa también Que simplemente Se la entregaron Y no llegó A su destinatario O sea Terminó enredado Pues prácticamente Él en un asunto ajeno Pero pues Por estar trabajando Para este tipo De organizaciones Normalmente Este tipo de cosas Digamos que se mantienen En estas bandas criminales Para que obviamente La policía No los atrape Formas de comunicación Y muchos piensan Que es así Solo que Lo más curioso Es que no se Conozca El significado Si fuera algo Un poco más sencillo Seguro La gente diría Si esto es como Una comunicación Entre dos carteles Pero no sé La gente simplemente Dice Sería más lógico Si se pudiera resolver Que fuera alguna Comunicación Entre pues clanes De traficantes Incluso Hay una chica Que es Una de las que Utilizaron principalmente Para todas estas historias De Dan Brown Del código Da Vinci De bueno Todas de Ángeles y Demonios Estas películas Que ustedes conocen Que tiene bastantes Códigos encriptados Y ella dice Que lo más seguro En su teoría Es que tiene que ver Con cárteles Pues había una Como una secuencia De letras En una de las Hojas Que era NCVE Y ella dice Que la traducción Que ella logró Alcanzar de esto Sería No cash being exchanged O No hay intercambio De dinero Es decir De pronto Era como el mensaje Para decir No le pague a él Si no transfere No sé Como algo diferente Si sabes Entonces ella Piensa que tiene que ver Más por ese lado De los cárteles De drogas Esto es digamos Que en cuanto a las teorías Sobre las notas La verdad Hay mucha gente Que ha tratado Que ha tratado De resolverlas Hay un montón Como de información Pero nadie Pues ha logrado Descifrarlo Su familia Solo recuerda Algunos detalles Digamos que interesantes Ya después Y es que él También solía Garabatear cosas Enojas Cuando era pequeño Entonces de pronto Piensan que si Era como su intento De recordar O también Cuando estaba Pues sufriendo Ese homicidio O lo que fuera Trató de comunicar La manera En que falleció Pero pues Como no sabía hacerlo Terminó en esto Tan confuso Que seguro de pronto Tenía lógica Para él en su cabeza Pero no Para el resto De personas Que lo leen Él además Tenía también Problemas psiquiátricos Muchas personas Dicen que era esquizofrénico Que comenzó a presentar Cosas bien particulares Entonces Relacionan esto Con sus problemas También mentales O incluso Hay gente que Pues lo relaciona Con temas paranormales Y que ahí hay un código Que tiene que ver con eso Pero para mí Ya eso ya es un poco Más la ficción Que algo que sí Podría pasar En este caso En específico Y ahora Respecto a las teorías Entonces de ¿Por qué él está muerto? Si saben Que son diferentes A las de las notas Se pensaron Digamos En varios responsables Uno llamado Gregory Lammer Quien era Un muy reconocido Traficante De estupefacientes En el barrio Donde vivía Ricky Entonces pensaron Que él probablemente Había tenido algo que ver Pues porque ya Todos sabían De sus actividades Pero finalmente No se le encontró Pues nada relacionado Esto también Porque hay gente Que rumoreaba Que este hombre Había asesinado A una chica En una estación De gasolina cercana Y pues se relacionaba También con el trabajo De él Pero finalmente No lograron comprobarlo Por otro lado El siguiente sospechoso Fue Baja Adalaj Él era El jefe De Ricky En la gasolinera Que era el líder Como de este Banda de tráfico Que era el que lo mandaba A esos viajes A Orlando Hay algo bastante interesante Pues porque Como dijo la novia Ricky llegó Como muy nervioso Y muy extraño Del viaje que tuvo A Orlando Y hay una particularidad Y es que la última vez Que lo vieron Como les dije Fue en el hospital Y hay una gran teoría Que dice que Él no estaba enfermo Por esos días O no se sentía Tan mal por esos días Sino que fue al hospital Porque era su único lugar seguro Y lo estaban Era como persiguiendo Él por eso Él quería quedarse En el hospital Diciendo que se sentía muy mal Que no podían respirar Para que lo dejaran allí Y pues evitar de pronto Que lo que le ocurrió Terminara ocurriendo Entonces es bien interesante Porque la novia Se dice que Estuvo actuando muy extraño A diferencia de otras veces Y pues después Estando en el hospital Y cuando ya no se quedó allí Fue cuando todo pasó Obviamente le hicieron La respectiva investigación A Baja Pero no encontraron Nada relacionado Con Ricky Y otros delitos De pronto otras personas Que se había asesinado Cuando estaba molesto Pero finalmente No lograron hallar Nada relacionado a él Otra teoría Habla de que probablemente Lo que pasó Es que simplemente Ya su estado mental Estaba muy deteriorado Como estaba presentando Esquizofrenia Ante otras cosas Lo único que pasó Fue que pronto Comenzó a alucinar A hacer cosas extrañas Escribió estas notas Y finalmente Algo lo llevó A su muerte Y fue allí Donde terminó En este maizal Pero Esa no me cuadra tanto Siento que es un poco Más extraña Y otras personas También simplemente dicen Que lo que pasó Es que por esos días Se estaba sintiendo mal De pronto Llegó a esa carretera Simplemente como No sé Como le dicen En otros países Pero como Pidiendo a un carro Que lo llevara Y lo subió Y de pronto Se bajó por esa zona Le dio un ataque cardíaco Y falleció Quedando allí Solo que Lo que me extraña A mí un poco Es como el estado De descomposición El que lo encontraron También se me hace Muy particular Pues como no lo pudieron Examinar Que tampoco hubiera Como golpes evidentes O cosas así Que indicaran Que fue también Como un ataque Pero tampoco Pudieron ver Si tenía algún tipo De droga O algo así En su sistema O sea Hay cosas muy extrañas Que no se entienden Bien de este caso Y pues obviamente La siguiente teoría Que es pues como De las que puedo pensar Que es una de las más Posibles también Tiene que ver con Un asesino serial Obviamente allí El hombre metió Pues estas notas Encriptadas Tal vez es muy inteligente Como es como Otros han pasado En el pasado Con sus crímenes por alto A través de este tipo De cosas Así que simplemente Lo pues lo mató Y lo dejó allí En este lugar Con estas notas Confundiendo a la policía Y de seguro De pronto todavía Comete crímenes Lo raro es que No se han vuelto A encontrar notas parecidas O cosas similares Que se relacionen Con otros tipos de casos Además de todo Dicen que el lugar Donde lo encontraron Ya digamos que se volvió Como un botadero De cuerpos comunes Ya antes de que Lo encontraran Habían encontrado Muchas veces Cuerpos de otras personas Especialmente De mujeres que eran Trabajadoras sexuales Nocturnas Entre otras cosas Así que pues También puede tener sentido Un poco que sea Un asesino serial Que busca este tipo De personas para hacerlo Pero no se sabe muy bien La verdad Todo sigue siendo un misterio Como les digo Si ustedes se creen En la capacidad Y lo pueden hacer Libremente De ayudar al FBI A resolver este gran misterio Pueden entrar a la página De ellos Que tienen Pues buscando el caso De los códigos De Rick McCormick Que ahí tienen Todos los códigos La información A ver qué puede servirles Si de pronto Ustedes no saben Ayuden a la policía A resolver un caso De más de una década La policía No está dando recompensas Por este caso Nada parecido Pues dicen que Solo sería como Por resolver ese tema A ver qué puede ser O como un juego interesante Pero no están Como buscando Algo en especial Pero yo digo Que si lo encuentran Pues podrían hacer algo Pero bueno chicos Hasta aquí El caso de Ricky McCormick Espero les haya gustado mucho Es bastante interesante Sigue sin resolver Si hay alguna actualización Ya saben que Yo se las contaré En un video de actualizaciones Pero por ahora Ya saben que Si les gusta mucho este video No olviden dejarme gusta Los deditos arriba Comentenme también Qué piensan Qué sienten con este caso Que se me hace bastante particular No olviden seguirme En todas mis redes sociales Saben que tengo Mil millones de redes Y lo más importante Suscribirse a este canal Y activar la campana De notificaciones Para que les avise Cuando subo video Y ya esto es todo Muchas gracias por verme No olviden seguir sus sueños Y nos vemos en el próximo Bye